Bueno a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimos Hoy estamos de vuelta en GTA Vamos a jugar, pero hoy lo que vamos a hacer Básicamente es vender los coches que no me sirven Y el primer coche que vamos a vender es este Que está aquí otra vez, o sea, no sé por qué está aquí ¿Qué haces aquí otra vez? O sea, tú, tú deberías de estar en la basura A tomar por culo este coche Así que vamos a ver cuánto dinero tenemos Ahora mismo tenemos, a ver 12 millones, no, 12 millones Sí, tengo 12 millones, ¿en serio? ¿Cómo es que tengo tanto dinero? Bueno, pues voy a vender coches que no me sirvan No es que me haga mucha falta venderlos Pero, oye, vamos a, vamos a venderlo Porque este va de 8, ¿eh? De ese garaje no voy a... Uy, 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 vale, a tomar por culo Del primer garaje no voy a vender ningún otro coche que no sea este Creo que los demás me gustan y me los quedo Así que, tío A venderlo, a ver cuánto me dan por este El garaje ese es de clases súper deportivos Y este es deportivo Así que este lo vamos a reparar primero Para poderlo vender Y ahora sí Lo vamos a vender ¿Dónde está el botón de vender? Quiero vender Aquí está Vender ¿Cuánto me dan? Un millón Este coche Pero a lo mejor este coche es muy tocho, ¿no? No sé Mira, lo voy a vender Y ya luego ya... Ya veré qué hago con este coche Ese coche no me cabía en mi garaje Ese coche no podía estar en mi garaje Y si tuviera que vender algún otro coche más Yo creo que sería el amarillo El amarillo yo creo que este no pinta nada aquí Creo que este lo debería de vender Este o el rosa No, o el rojo y blanco Creo que antes que este voy a vender el rojo y blanco Creo que este no me gusta porque es eléctrico Y tampoco es que vaya muy rápido, ¿qué digamos? Así que vamos a... Tampoco es que lo use en las carreras Así que, ¿veis? No suena A mí me gusta un coche que suena Este no suena Acelera y no suena Pero bueno, es el único eléctrico que tengo Tampoco lo voy a vender Yo creo que voy a vender el amarillo De todas formas, me sobra un hueco en ese garaje Así que no voy a vender ningún otro coche Voy a ir al siguiente garaje A ver qué coches voy a vender ¿Esto qué es? Uy, wow ¿Esto qué es? Uy, wow, qué tocho ¿Estos son coches exclusivos? Qué guapos, ¿no? Qué pasada este coche, ¿no? Uy, wow, me mola ¿Qué coche es este? ¿Y qué precio tiene? ¿Qué? No, no No, no, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí que vale muy caro Bueno, como os decía Del garaje principal De ahí, de los supercoches No voy a vender ningún otro Aunque este, al ser eléctrico A mí no me llama la atención mucho Pero como me sobra un espacio Todavía no voy a vender ningún otro coche Ya cuando me falte un espacio Pues entonces ya hago limpieza Quiero hacer limpieza de garajes Y no porque necesite espacio Sino porque tengo muchos coches Que no... Que los tengo de risas De recuerdos O coches absurdos Me apetece venderlos Este el primero ¿Qué coche es este? Míralo Es que es ridículo Lo solía usar en las mega rampas Así que lo voy a dejar de momento Si no lo uso Como este, por ejemplo Pues se vende A tomar por culo Este no lo he usado en mi vida O sea No sé en qué momento Lo compré O si me lo han regalado O si lo robé Y lo metí en el garaje Porque vaya Qué mal gusto Que lo haya tuneado Vaya Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ya está Lo voy a vender Sí, lo voy a vender Quita, hombre Lo voy a vender No sé por qué lo tengo en mi garaje Es muy feo Y no está ni siquiera tuneado Vamos a venderlo ya A tomar por culo Primero lo arreglo Y luego lo vendo 200.000 dólares Me dan por esta mierda coche Vaya Vaya Qué sorpresa Y ahora voy a tener que ir caminando Hasta el garaje Porque no aparecen coches cerca, tío O sea, me cago en mi vida A ver Un coche rápido Estos son muy lentos Este de aquí atrás Era más rápido Este 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 de aquí Ven aquí Que te voy a robar A ver En el garaje de la oficina He visto otro coche Que no me gusta Y voy a vender Así que voy a ir directo A la oficina otra vez Al garaje Y mientras voy a la oficina Al garaje de la oficina Para vender todos los coches Que no use O que sean feos O que no me haya montado en la vida Aprovecho para deciros chicos De que podéis Uniros a mi crew Para jugar conmigo Mega rampas Carreras locas Con mis amigos Y demás La tenéis justamente Abajo en la descripción Que es la de maquiavélicos Y simplemente tenéis que uniros Y ponerla de principal Para que os pueda invitar Un día como hoy A lo mejor Pues me apetece jugar Con mis suscriptores Y simplemente lo que hago es Les invito Y jugamos todos juntos Y grabamos partiditas ¿Vale? Dicho esto Vamos a vender Más coches Este es demasiado feo Pero lo he usado En muchas mega rampas A no ser de que ya no se usen Mega rampas Lo vendo Este de aquí Más de lo mismo Este Creo que no lo he usado En mi vida Fuera Creo que lo compré Porque creo que era El bólido O el coche de clase Sí De clase bólido Más rápido Pero ya Los tengo que actualizar todos O sea Tengo que venderlos todos Este igual Este yo creo que lo voy a vender Porque hay cosa más fea De color Pero ¿Quién ha tuneado esto? Por favor ¿Se puede vender este coche? O al menos cambiarle el color Y puedo Y puedo venderlo En mi propia oficina A ver un momento Me voy a meter aquí otra vez Porque creo que Puedo entrar en el garaje Y puedo entrar En el taller En mi misma oficina Ahí va ¿Cómo sube? Hermano Esto yo no lo sabía O si lo sabía Ya no me acordaba A ver Antes que este Voy a vender este El amarillo Que es feo Feo también Nunca lo he usado en mi vida Vaya Creo que es el coche Como de Toretto ¿No? Pero antes de venderlo En los Santos Custom Creo que me A ver ¿Puedo venderlo aquí? En mi propio taller ¿Cómo molaría tener un taller En una planta De O sea Mira esto ¿Quién tiene esto en su casa? Esto es una locura Vale a ver Vamos a buscar La opción de vender No está Genial Pues nada Vamos a vender otro coche Otra vez llamándome Que no cojo teléfono de nadie Vámonos Como os digo Quiero tener un garaje Pero De De un coche De cada clase Pero que sea Un coche de cada clase Pero el más rápido De su clase Es decir Por ejemplo Este es De la clase Bólidos ¿Vale? Por ejemplo Este que está aquí Pues será de la clase Todoterrenos Pues quiero tener El coche más rápido Y veloz De cada clase De vehículo ¿Entendéis? Y eso lo voy a tener En otro garaje Así que Bueno De momento Vamos a vender este Y ya veremos Cuál es el coche De clase Bólidos Más rápido Porque este Estoy seguro que no Venga Para adentro Y creo que lo puedo vender Sin reparar Bueno si Tiene ahí un arañazo Pero no No está roto No está roto Bueno Lo voy a reparar Lo vendemos Y me dan 400.000 No está mal No está mal Se acepta Se acepta El dinero es dinero Como dice En sí Dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero ¿Vale? El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero Aprende algo dinero Así que vamos a vender Todos los coches Que no necesitemos Porque el dinero es dinero Cuidado Mierda Me persigue la policía No sé por qué ¿Será porque he robado este coche? No tengo ni idea Este coche es caro tío Supongo que será por eso Tengo que aprender a conducir otra vez Yo creo eh Porque madre de mi vida Espera ¿Me querían pegar? ¿Me querían pegar estos dos? Ah 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 Ahora sales corriendo ¿Verdad? Toma un tiro en el hombro ¿Puedo meter este coche aquí? No verdad Este coche Lo tengo que comprar Para guardarlo en el garaje Vale Pero yo me quiero meter Claro los coches caros No los puedes meter en el garaje Los baratos sí Ah Los baratos Rockstar sí Te dejamos Rockstar dice sí, sí, sí Pero los caros no Los caros dice Este lo compras ¿Lo quieres meter en el garaje? Este lo compras A ver que tengo la planta de arriba Porque voy a tener que vender Madre mía A ver los de Fórmula 1 Este Este lo voy a vender Y de aquí Otro más que voy a vender Va a ser ese de fuego Me cago en mi vida ¿Cuánto trabajo? Dios mío Bueno venga Si lo necesito Pues lo vuelvo a comprar No me importa Vámonos A los Santos Custom Modo Nitro Activado Dios, 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 Dios Me mato, me mato, me mato No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Perfecto Ya estoy aquí En el garaje Qué barbaridad Qué rápido tío ¿Cuánto me darán por un coche de Fórmula 1? Lo primero que voy a hacer va a ser repararlo Y ahora sí Lo vuelvo a vender A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero me dan? ¿Dos millones? Pues nada Venga Pues nada Lo vendemos Vendido Vendido al mejor postor Oye, pues va subiendo el dinerito Tenía un millón Bueno, aquí tengo 12 millones Pero tenía un millón ahí Que lo recuerdo Ahora tengo 4 millones más El dinero sube Bueno, me persigue la policía Pero no importa Porque yo directamente entro en el garaje Ya está Garaje de oficina Ah, que tengo otra planta más Espérate Espérate Que esto yo no lo he visto Espérate un momento Hay una planta más Me cago en mi vida, tío Yo iba a coger el coche ese El de fuego Que es más feo que una patada en los huevos Pero a ver Aquí hay otro, eh Vale Este es un super deportivo ¿Qué hace aquí? Amigos ¿Qué hace aquí este super deportivo? Uy, buah Este está guapo, eh Este me trae muchos recuerdos Y este Este no lo voy a vender Este Este no lo voy a vender Y este Este tiene pinta de ser un coche muy caro, eh Este lo voy a vender Este tiene que ser súper caro Madre mía Este no debería estar aquí ¿Cómo se llama? Benefactor Krieger A ver si me acuerdo Para llamar al mecánico luego Pero ¿Cuántas plantas hay aquí? Me cago en mi vida, tío Joder ¿Cuántos coches voy a vender? ¿Cuánto trabajo? Y eso que tengo 300 garajes, ¿sabes? Bueno Vamos a vender este coche No sé cuánto me van a dar por este coche Tan extravagante Tan 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 feo O sea, que no sé cómo llamarlo Tan feo Porque Madre de mi vida Cuidado que me choco Vale, vale, vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Si no me choco No tengo que repararlo Entonces no pierdo dinero Y ya sabéis El dinero es dinero Vamos al mecánico Que está por aquí Ya me lo sé de memoria, eh Ha sido llevar dos o tres coches Y ya me lo sé de memoria Por aquí Benefactor Krieger Creo que se llamaba, ¿no? Creo que se llamaba así Ahora tengo que ordenar también los coches Si es que me ca... Esto lo tendría que hacer en directo Mierda Debería de hacer un directo en YouTube Aquí jugando Y pasándomelo bien con vosotros Pero vendiendo todos los coches Que no valgan, ¿sabes? A ver ¿Cuánto dinero me das por este, amigo? Vamos a venderlo 909.000 Oye Pues no está mal No está mal Lo vendemos Me dan un milloncito Todo suma El dinero es dinero Vale, vamos a llevar el mecánico Vamos a ver Si me acuerdo del nombre Era garaje de... Es que mira cuántos... Mira cuántos garajes tengo, tío O sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí no tengo ningún coche Supongo que esto estará... Por eso está así Eh... Instalaciones del embalse ¿Esto dónde es? ¿Y tengo vehículos aquí? Esto no los he enseñado, ¿no? Estos no los he enseñado Amigos Me faltaron estos coches Por enseñaros Luego los veo Y el que no me guste Lo vendo A ver ¿Cuál era? El Krieger Luego sí Sí, es este Creo que es este Como me equivoqué Pues nada Tengo que ir a la oficina otra vez Sí Es este Es este Además este coche Si no recuerdo mal Lo tengo comprado y tuneado Por Twitch Yo hacía Twitch, sí Gente Yo he hecho Twitch Pero muy poco O sea Hice dos o tres directillos Así por probarlo y tal Y pues lo tuneé Lo compré Lo tuneé Y le puse este color por Twitch ¿Sabes? En plan Pues este coche Lo estoy durando en directo Pues Pues color Twitch Ala Pero a lo mejor le cambio el color Y le pongo YouTube ¿Sabes? Mejor YouTube Vamos a ver Cómo queda este coche En mi garaje Que es un coche de clase Súper deportivo Y hemos sustituido El lugar del Del coche ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, así me gusta Es bonito Es bonito Bueno, vámonos de aquí Gente, creo que En vez de ir a los garajes Voy a llamar al mecánico Y es mucho más fácil, ¿no? O sea, para vender los coches Mecánico Hola Te estoy llamando Instalaciones del embalse A ver qué coche hay aquí GT500 ¿Cuál es este? Ah, que no puedo No puedo pedir ningún coche En 30 segundos ¿Me estás diciendo esto en serio? Vale Pues te espero A ver qué coche me va a traer Porque se me ha olvidado un garaje Por enseñar en el anterior vídeo ¿Sabes? De GTA ¿Este qué coche es? Por favor Por favor, qué cosa más fea Además rosa Vamos a venderlo urgentemente Pero por favor Es que no quiero ni mirar Es que es un coche muy feo Tío, o sea, es demasiado feo ¿No me he chocado? Bueno, pues nada Sigo conduciendo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, tío! O sea, estoy conduciendo Mirando me choco Pero claro Si conduzco sin mirar No me choco, ¿eh? ¡Ay, Rockstar! Bueno, a ver ¿Cuánto me dan por este coche, eh? Que es más feo Que un escupitajo en el ojo Vamos a ver Vamos a ver Lo metemos en el garaje Reparamos Y vendemos ¿Cuánto me... 600... Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Es dinero Es dinero Se acepta Y se agradece Os digo una cosa, chicos Realmente Me estaría dando nostalgia De coches Que realmente les tenga cariño Pero es que estos coches Los habré comprado Para enseñarlos realmente Y ya está ¿Sabes? O sea Realmente no los necesito Así que los estoy vendiendo Alegremente Necesito ahora un helicóptero E irme a las instalaciones del embalse Que no sé exactamente dónde están ¿Es esto, no? ¿Es esto? Sí Venga, vamos para allá A ver qué vehículos tengo ahí Que no necesito para venderlos Bueno, pues esto es otra instalación Absurda e innecesaria Que compré Y no sé realmente Qué hay aquí En este garaje o búnker Enorme No tengo ni idea Vamos a verlo ahora mismo Y a ver qué podemos vender de aquí Uy, buah Ese avión Cuidado, eh Vale, tenemos dos coches ahí Un cañón ¿Qué más hay por ahí? Uf Uf, uf Eso de allí Uf Pero eso cómo se vende Eso aquí no se puede vender, ¿verdad? A ver, a ver qué tengo A ver qué tengo Porque cuidado, eh Cuidado Vale, esto Esto me lo quedo Que en los cara a caras Me gusta Incluso le podría cambiar el color ¿Se puede cambiar el color aquí? Mira qué bonito el logo, eh Mira qué bonito el logo de mi crew A ver, no se lo voy a vender No, le voy a dejar el color Así que me gusta Yo creo que voy a vender Este coche de aquí Estas instalaciones Creo que eran para Acceder al taller de vehículos Entra al Avenger Con este vehículo ¿Qué? Salir del vehículo ¿Qué? Lo acabo de meter en el avión ¿Esto es el avión? ¿Y esto qué es? Mirar armas Pero porque hay tantas cosas Que yo realmente no entiendo Este juego tiene demasiadas cosas Que ni siquiera entiendo, tío Mira que llevo 10 años jugando este juego Pues hay demasiadas cosas Que yo no entiendo, tío Bueno, pues vámonos Con el helicóptero Al taller Porque así es la mejor forma Cuidado que me pesa, ¿eh? ¿Cómo? Me han te pusado para abrir compartimento de bombas Ah, que tiene compartimento de bombas Ya ni me acordaba yo Para cambiar la cámara de bombardeo Bomba No me jodas Sí Hostia, pero esto revienta muchísimo, ¿eh? Gente Cuidado Puedo soltar muchas bombas Nada, gente Yo lo único que quiero es vender mi coche Solo quiero ser feliz vendiendo mi coche Así que vamos a llevar el avión A los Santos Custom Y ya está ¿Vale? Está exactamente aquí Vamos a sacar las ruedas Que si no, nos matamos Gente Vamos a ver Si lo puedo aparcar aquí No creo que me quepa, ¿eh? Es muy loco venir con el Avenger Nada más que para sacar un coche A ver que yo creo que sí, ¿eh? Que me cabe Me entra, me entra Vale A ver, quieto, 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 quieto Aparcado Quizás un pelín para la izquierda Ya está Porque si no me roza Me roza con los palos, ¿sabes? Aquí se queda Y tengo mi coche aquí ¿En serio? Estás de broma Tengo mi coche O sea, he traído mi coche aquí Para venderlo a los Santos Custom ¿Me lo estás diciendo en serio? Mierda, ¿y mi coche? Me han timado No, no Me han timado Me han timado Desde luego que sí que me han timado Yo creía que estaba aquí Pues no, no está Vaya timo Bueno, pues nada Volvamos otra vez a las instalaciones Qué divertido Así me doy un paseo también en helicóptero Que hacía muchísimo tiempo Que no manejaba yo un helicóptero Y así, bueno, también Lo que hacemos es Pues abrir el compartimento de bombas Y soltar un par de bombas Que esto siempre es divertido A ver si vemos a alguien por ahí A ver, a ver, a ver ¡Eh, tú! ¡Te has saltado un stop! Toma, una bomba Dios Le he dado al vecino Hostia de mi vida Este, este, este Uy, me ha esquivado, ¿eh? Dios, pero ¿por qué explota tanto, tío? Qué locura Las explosiones Bueno, venga Fiesta de bombas Vamos Venga, fiesta Toma Vale, ya Suficiente Suficiente Vamos a... ¿Cómo se cambia esto de... Así? Venga Pues vamos a las instalaciones La estamos liando demasiado Vámonos para las instalaciones Vamos a ser buenos Lo único que quiero hacer En este vídeo Es vender mi coche Y tener un poco más de dinero Nada más Creo que sí Es el momento de... Ah... Justo... Ahora Ala, venga Espero que no me corte con las hélices, ¿eh? Uf Qué susto Qué barbaridad Creo que caigo justo perfecto, ¿eh? A ver A ver el avión Dios, el avión se la va a pegar, ¿eh? Vale, espero no morir Una, dos, tres Y... ¡Ahora! Dios Siempre apuro A el momento justo, ¿eh? He caído A la misma vez Que se ha caído el avión, ¿vale? El Avenger ha quedado destruido Y se ha devuelto a las instalaciones Sí, si no Sí, si habrá llegado antes que yo O sea, se ha estrellado Por allí por las montañas Y habrá llegado antes que yo aquí ¿Sabes? No, es que lo vas a ver aquí aparcado ya Otra vez A ver, a ver, a ver, a ver Míralo Qué tocho, ¿eh? Acaba de llegar Y nuevecito Qué locura Pues no Creo que esas explosiones que estoy escuchando Son el... Bueno, el avión que yo he soltado, ¿sabes? Qué locura Bueno, pues vamos a... Aquí está Este es el que yo quería vender Que no necesito para absolutamente nada Es ridículo este coche Vendámoslo A los santos justo Cuidado, hombre Quítese del medio A los santos justo Vamos a vender este coche Y vamos a ver cuánto dinero Nos dan ¿Nos darán más de un millón? Yo digo que no 500.000 500.000 es un precio justo Para yo vender este vehículo Creo que está bien Me cago en mi vida Y va a ser el último coche Que voy a vender, gente Porque sinceramente Me da palo ir a cada garaje Coche por coche Ir vendiéndolo sin saber Qué coches tengo Así que bueno Ya seguiré ordenando mi vida Un poco aquí en el GTA En directo Que si queréis que Haga un directo Vendiendo los coches Y ordene un poco mi vida Aquí en el GTA Pues ya os digo Suscribíos Y marcar la campanita Para estar atentos Cuando haga el directo Para que me veáis en directo Y no lo perdáis O sea Tú imagínate que te pierdes el directo No puede haber otra cosa peor que esa En el mundo En la vida Creo que Tú imagínate Que te pierdes el directo Bueno A ver cuánto dinero me dan por este coche Vamos a venderlo No, pero lo de suscribirte Y marcar la campanita Si es muy importante Para no perderte ningún vídeo Y estar atento A cuando suba el directo ¿Cuánto creéis que me dan? Voy a venderlo, eh Atentos ¿Cuánto me darán? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿Cien mil? Yo digo que medio millón Has alcanzado tu límite diario de venta ¿Qué? Ah, y ya no puedo vender más vehículos Gracias Rockstar Pues nada Muchísimas gracias Rockstar Por limitar Mis ventas de vehículos Ya no puedo vender más coches hoy Los voy a vender mañana Adiós Los goingsos capítulos No vamos a venderлена Los loco Los loco Los goles Los goles Los goles Gracias por ver el video.